Sí, vale, ya lo sé. Ah, cariño, también recuerda dormir pronto. Es vital que para el partido estés descansado. Sí, vale, cariño, muchas gracias. Si no te importa... Ah, y también recuerda comer. Los partidos se afrontan mucho mejor con el estómago lleno. Aunque eso sí, recuerda hacer la digestión. Eh, sí, cariño, si no te importa... Y por cierto, ¿te has llevado la ropa? La última vez te dejaste el traje nuevo en casa. Sí, lo tengo todo aquí, y por cierto... Y también recuerda llamarme cuando llegues, que la última vez no lo hiciste. Vale, vale. Por cierto, el avión despega dentro de 20 minutos, si no te importa, entro ya. Ah, vale, cariño, no te entretengo más. Vale, pues nada, ya te llamo después, un beso. Vale, cariño, te quiero, hasta luego. Ay, madre mía, siempre que me voy de viaje es lo mismo. Sé que se preocupa por mí, pero... En fin, es lo que hay. Nada, mis compañeros ya han despegado. Se me hizo bastante tarde preparando mis cosas, así que tengo que coger el próximo vuelo, que sale dentro de 20 minutos. Así que nada, vamos a embarcar ya. Rumbo a jugar la final de la UEFA Champions League. Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera, jugador con Kevinicius. Y camaradas, bienvenidos a la final de la UEFA Champions League entre el Manchester United y el Manchester City. Esta podría ser perfectamente la final de la Copa Inglesa de la FA Cup, pero en este caso es la final de la Champions. La tercera ya de Kevinicius en toda su carrera. Ha ganado las dos que ha jugado y en esta tercera veremos qué tal. El City, un equipo caído detrás de Kevinicius desde que estaba en el Real Madrid. Y vemos ahí a Mourinho muy concentrado porque este partido es muy importante. Ya hemos ganado la Premier, hemos ganado la Carabao Cup y nada, sería mejor que ganar el triplete ganando la UEFA Champions League. Vemos a Kevinicius muy concentrado, que de momento es un talismán en las finales de la Champions. Y lo dicho, esto es un partidazo. ¿Por qué? Porque el City tiene un equipazo, no sé si lo habéis visto, pero tiene unos jugadorazos impresionantes, casi mejor que el Manchester United. Pero lo que importa es que el Manchester United tiene al mejor jugador del mundo, que es Kevinicius da Silva. Como ya sabéis, Kevinicius este año no ganó el Balón de Oro oficialmente. Por lo tanto, ganar la Champions sería el gran motivo para ganar el Balón de Oro el año que viene. Bueno, madre mía, qué nervios. Nunca hemos perdido una final, ya lo vuelvo a repetir por un décima vez, pero es que siempre hay una primera vez. No sé si será esta o a lo mejor no, a lo mejor nunca hay primera vez y nunca perdemos una final de Champions, pero es que estoy muy nervioso. En fin, vamos con nuestro once con Mardial, con Tarisca, con Suso arriba y en la punta Kevinicius da Silva, de Mduker y Pogba, de medio campo. Y la defensa, pues, la de siempre, ¿no? Con Aspilicueta como referente y de lateral izquierdo creo que es Luxo, ¿puede ser? No, Luxo no, era otro lateral que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero bueno, vemos qué alinación, por favor, qué alinación tiene el City con Gabriel Jesús y Dele Alli, de delanteros, de Brian Ciprián, Douglas Luis. Y luego la defensa de cinco, increíble, con Diñé y con Bellerín en las bandas, Matip de Nayer. Y luego creo que es Lucas Hernández, el que está ahí de central, ¿puede ser? Aunque no es central realmente, es lateral izquierdo en Atlético de Madrid. Comenzó la final de la Champions, pelota para Kevinicius, se va de todos, parece Maradona, viene Kevinicius, Kevinicius. La parada del portero del City, creo que es Ederson o era Rulli. Es que como siempre está Rulli en el City, pelota para el City, ojito con el disparo, gol, gol en fuera de juego. Minuto ocho, avisa al equipo de Pep Guardiola, por cierto, no lo había dicho, pero otro clásico, ¿no? Guardiola contra Mourinho, parece que se persigue en el uno al otro, ¿no? Pelota para Kevinicius, se va de todos, Kevinicius, viene Kevinicius, pierna izquierda, el contrarremate lo pilla Kevinicius. Minuto cuarenta, viene Kevinicius, bueno, la sostiene el hispano-brasileño Kevinicius con la derecha al arquero. Increíble, ese tiro, bueno, que podría haber entrado, pero que se le va a hacer, fue al arguelo, pelota para el Manchester City, pelota para Leroy Sané, madre mía, el equipazo que tiene el City, pelota del United a la contra galopa. El equipo de Mourinho, pelota para Kevinicius, cuero ahora que lleva, creo que es, bueno, pelota para Kevinicius, ojito que está solo, está solo. Por favor, Kevinicius, este jugador creo que es Thaliska, madre mía, no me salía el nombre, era Thaliska, la que ha fallado solo. ¿Por qué disparo con pierna izquierda? ¿Qué fallo de Kevinicius? Pelota para Bellanino, ojito el disparo. ¡Dios santo! La que ha parado David de Gea, aunque es verdad que era un fallo tremendo de Sané, creo que fue. Pelota para Kevinicius, 81 de juego. Pero la parada del portero que es Ederson, ¿verdad? Bueno, pelota para Kevinicius, la lleva el hispano-brasileño, el disparo con pierna derecha, tremendo ahí con los puños el portero del Manchester City. Bueno, nos vamos a la prórroga, está siendo una final trepidante. Pelota para el United, minuto 92, pelota que la lleva Anthony Martial, cuero para Kevinicius, la lleva el, bueno, el español nacionalizado brasileño, pero aún así juega con el España, pelota para el United, cuero para Kevinicius, pierna derecha, se perfila para el golpeo, lanza la escopeta, bueno, no, dispara con la escopeta y gol del United. Gol, 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 gol del Manchester United, Kevinicius da Silva, adelanta al equipo de Mourinho. Manchester United 1, Manchester City 0. El United empieza ganando la final con gol del mejor jugador del mundo. Es que dice disparo, yo siempre digo que prepara la escopeta, pone las balas y dispara porque este golpeo es clave. En la frontal del área, ese gol con efecto, bueno, ese disparo con efecto es muy clave. Bueno, minuto 114 ya, la final está casi decantada para el United, pero siento porque un gol del City podría empatar el partido, llevarnos a los penaltis, viene Kevinicius, pierna derecha, gol, sentencia a la final, Kevinicius, el hombre del partido, evidentemente, y ya es favoritísimo para ganar el Balón de Oro. Chicos, el Manchester United de André Gómez, de Kevinicius da Filicueta, de José Mourinho, evidentemente, está a punto de proclamarse campeón de la UEFA Champions League. Me gustó el gol porque fue en jugada, fue ese pase que pase, de verdad muy bueno, luego le pegó de primeras con pierna derecha el United que gana la final de la Champions en la prórroga con dos goles de Kevinicius, por cierto. Qué realismo del FIFA en ponerle ese tatuaje a Otamendi, porque es verdad que Otamendi es un jugador de talla mundial, por decirlo así, pero hoy se han preocupado en ponerle hasta el tatuaje. Chicos, ganamos al City, un equipo que ha sido un dignísimo rival para el United, que bueno, realmente por jugadores era mejor el City, pero el United tiene la diferencia de tener al mejor jugador del planeta, a Kevinicius da Silva, en fin, su hermano, su padre, estaba en el estadio viendo la final de San Siro, bueno, no están llorando como la primera vez, pero lo cierto es que están muy felices porque, bueno, en este caso el hijo de Kevininho ha ganado la Champions y el hermano de Kevininho Jr. ha ganado la Champions, en fin, chicos, el MVP del partido es Kevinicius, evidentemente, somos muy favoritos para ganar el Balón de Oro el año que viene, o no, a lo mejor se lo lleva Paul Pogba o André Gómez, ¿os imagináis que se lo lleva André Gómez? Bueno, nunca se sabe en el mundo del fútbol, en esta villa del señor, viene Paul Pogba a levantar el trofeo de la UEFA, Champions League, el United se proclama campeón de la UEFA Champions League. Chicos, una grandísima primera temporada con el Manchester United, porque lo cierto es que, bueno, empezamos bien ganando la Community Shell, creo que la ganamos, ¿verdad?, la Community Shell, nada más empezar. Después hemos ganado la Premier, en una Premier muy rara, porque empezamos mal, después remontamos y acabamos ganándola, la Carabao Cup, es verdad que la... no, la Carabao Cup no la ganamos, ganamos la FA Cup, si no mal recuerdo, es que siempre me confundo con esta dos copas, no sé por qué tengo una especie de dislexia entre la Carabao Cup y la FA Cup. Creo que lo que... ah, sí, sí, perdimos la FA Cup, perdón, la Carabao Cup es lo que ganamos. Bueno, ganamos la Champions, la tercera ya de Kevinicius, está a dos de las de Cristiano, que creo que es el jugador con más Champions, creo que es Cristiano o Paco Gento, no me acuerdo, pero creo que es Cristiano con cinco ahora mismo, creo que es el jugador que más Champions tiene, pero no somos el jugador con más Champions. Bueno, primera temporada espléndida en el United, ya lo confirmo ya, bueno, lo llevo confirmando en todos estos episodios, que Kevinicius continuará otra temporada más en el Manchester United, porque evidentemente, aunque es verdad que esta temporada la hemos triunfado, lo cierto es de que, oye, que quiero otra temporada, ¿no?, para ganar la FA Cup, para demostrar un poquito más, ganar otra Premier, por ejemplo, me gustaría ganar otra Premier. Como veis, Kevinicius al lado de Mourinho, porque evidentemente Kevinicius es el mejor del United, ahí con la Copa, en sala de prensa, el mejor jugador del torneo, oye, evidentemente, ¿no?, porque al fin y al cabo ha sido el jugador que más goles, creo, no sé si es el que más goles ha metido, pero lo cierto es que ha sido el más clave para el United. Bueno, el resumen de la temporada, como me decís que se la ganamos al City, hemos sido el verdugo del City, la FA Cup que la ganó el Everton, vaya, qué curioso, ¿no?, y la final fue contra el Bournemouth, a veces la FA Cup deja finales bastante raras, ¿no?, o sea, a veces la final no es un Chelsea Arsenal, en el Chelsea United, a veces es un Bournemouth Everton. La Carabao Cup la ganamos 2-0 al Chelsea, de esto sí me acordaba, ya decía yo, la Carabao Cup es lo que ganamos, la FA Cup es lo que perdimos, ahora vamos a ver, creo que es la Premier, puede ser, bueno, la Champions, ¿no?, que hemos tenido unos difíciles encuentros, el PSG, el Monaco, el Borussia y el City, es verdad que el City ha tenido muchos rivales de la Premier, ha tenido el Tottenham, creo, ha tenido el Chelsea y luego nosotros, vaya, parecía esto la FA Cup. La Europa League la ganó la Roma, subcampeón en el Arsenal y esta es nuestra temporada, 28 partidos, 30 goles, 9 asistencias, en fin, quedaos con las asistencias, 9 son bastantes, confiando mucho en la CPU, 26 años, 121 millones de euros, es su valor, porque luego el fichaje evidentemente será más caro, a lo mejor el doble, 93 de media, 26 añitos, el mejor jugador del mundo, 99 en remates, 99 en regates, en fin, esto lo enseño al final de cada temporada, porque luego hay gente que, bueno, ya no lo voy a nombrar más, pero hay gente que dice que es tan fácil, ¿por qué me toco los fáciles? Supongo que será porque el jugador tiene 93 de media, llamadme loco, chicos, finalizamos una temporada espléndida, nos vamos de vacaciones, que venís de vacaciones porque evidentemente necesita descansar, creo que en este verano no hay Eurocopa, no hay mundial, no hay ni confederaciones siquiera, así que va a ser un verano de puras vacaciones, de mucho tiempo sin tener unas buenas vacaciones, bueno, lo dicho, que el inicio continuará otra temporada en el United, como ya sabéis está siendo con Alex Morgan y bueno, le conviene estar cerca de su novia, porque es verdad que Alex Morgan visita mucho a Manchester, así que nada, terminamos este episodio, me gustaría que dejarais vuestro like, porque ha sido una final bastante épica y hemos ganado nuestra tercera UEFA Champions League, y como digo siempre, si por algún misterio o motivo del universo no has compartido esta serie, que esperas, compártela con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos, para que más gente se una al universo de Kevinicius. Y chicos, espero que estéis todos muy bien, nos vemos hasta la próxima, un saludito y... ¡Adiós!